Si todo el mundo ya le hubiera dado sangre a Satanás, se hubieran dado cuenta de que Satanás no sirve para nada, más que para agarrarle fuerza, el poder y la autoridad que usted tiene. Entonces, si todo el mundo supiera los misterios que yo sé, todo el mundo no estaría pensando en cosas negativas. Yo no tengo tiempo para pensar en cosas negativas. No tengo tiempo. Nunca. Yo siempre ando pensando que necesito ayudarle a fulana, sultana, sultana, necesito hacer esto, necesito hacer el otro. Siempre ando pensando en eso, porque yo no tengo tiempo para andar pensando ni en la brujería, ni en Satanás, ni en nada. Entonces, cuando yo me siento aquí, yo me siento a dar una clase para poder ayudar a almas necesitadas.